El Ayuntamiento de Campo de Criptana y la empresa Cepsa, a través de su programa formativo Cepsa Digital Experience, tiene abierto el plazo de inscripción para participar del curso gratuito de iniciación a las nuevas tecnologías digitales dirigido al tejido empresarial y a profesionales del ámbito rural e industrial. Con 16 horas de duración, el proceso formativo se iniciará el próximo 6 de marzo y se desarrollará en horario de tarde durante los meses de marzo y abril. Los participantes no será necesario que cuenten con ningún conocimiento tecnológico previo y la modalidad del curso será online con dos sesiones presenciales, a la apertura y clausura del mismo. Las inscripciones pueden tramitarse de manera online a través de la página web campodecriptana.es y para cualquier duda sobre la formación pueden realizar su consulta al mail digitalexperience.com El plazo para inscribirse está abierto hasta el próximo 20 de febrero.